Bueno, ¿y cuántos les gustan las cosas nuevas? ¿A cuántos les gusta estrenar? A las mujeres nos gusta estrenar, ¿cierto que sí? Bueno, yo no sé, ¿será que eso nos sube a la autoestima? Uno siente como que se ve más bonito si tiene zapatos nuevos. Mujeres, ¿a cuántos les gustan las carteras nuevas? Los zapatos nuevos. ¿A los hombres qué les gusta? No sé, ¿los zapatos también? Un carro nuevo. Porque a los hombres les gustan los carros, ¿cierto? Los perfumes, les gustan también a los hombres las camisas, también les gustan las cosas nuevas. Pero hoy quiero hablarles de eso, de que cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, Él promete todo nuevo. Y no es algo automático, pero en la medida en que vamos recibiendo más del Señor, todo en nuestra vida es transformado. Y usted dirá, ¿pero cómo ocurre esto? Es que cuando vemos el territorio de Jesús en la tierra, Jesús donde llegaba, revolucionaba. ¿Cierto? Jesús donde llegaba, sanaba. Jesús donde llegaba, transformaba. Cambiaba el ambiente espiritual. Jesús donde llegaba, hacía señales y maravillas. Él transformaba el lugar. ¿Y por qué tendría que ser diferente con nosotros? Si Él llega a nuestra vida, en nuestra vida debe haber revolución. Así que digan al de al lado, revolucionate. Aprovechamos y despertamos al que está dormidito. Hasta ahora estamos un poco cansados, pero Dios nos renueva las fuerzas. Entonces, Dios vino, Jesús vino a nuestra vida a hacer cambios, a revolucionar nuestra vida, porque Él tiene una esencia diferente a la nuestra. Y en esencia, Él lo cambia todo. Y por eso nosotros debemos anhelar que todo sea transformado y sea cambiado. Y le comparto esta cita. Acompáñenme, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Esta versión me gusta, es Dios habla hoy, pero me gustó mucho porque nos está diciendo en unas palabras más sencillas que el Señor está transformando todo lo que era viejo en algo que es nuevo. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Si tengo 50, entonces ahora voy a parecer de 25. Probablemente sí, el Señor nos rejuvenece. Pero no es tan literal en lo físico. Dios viene a transformar muchas cosas en nuestra vida. Y nos está hablando también de ese nuevo nacimiento que es en Jesús. Esta palabra nos está afirmando que cuando Cristo viene, su esencia es cambiarnos, hacernos unas nuevas personas. Entonces usted dirá, ¿por qué hay cristianos que no se les nota el cambio? O no sé si se nos note. Que alguien diga, oí, estás diferente desde que tú conoces a Jesús, desde que tú vas a la iglesia. Algo se te ve diferente. ¿Sí? ¿Ha sido así? Qué bueno. Entonces, usted dirá algo preocupado. Y al que no se le nota el cambio, ¿qué le pasó? Si realmente tuvimos un encuentro con Jesús, si el Espíritu Santo vino a nuestra vida y trajo convencimiento de muchas cosas, tiene que haber cambio. Diga conmigo, tiene que haber cambio. Entonces, una persona que conoció a Jesús, que tuvo una experiencia con Él, que ahora viene a la iglesia, que ahora, ahora, pero que no se le nota el cambio, entonces usted preguntará, ¿qué le pasó? Podemos ser renuentes al cambio. Y el Señor quiere destruir eso en nuestra vida, que podamos recibir lo nuevo de Dios y podamos empezar a aplicarlo en nuestra vida. Acompáñeme para que conozcamos las cosas cosas que deben ser nuevas cuando recibimos a Jesús. Cosas nuevas de un cristiano. Lo primero, un nuevo nacimiento. Y Nicodemo experimentó eso, ¿verdad? Nicodemo, dice la palabra, que era un judío muy importante. Entonces, a él no le convenía que lo vieran con Jesús. Así que buscó a Jesús de noche. Buscó a Jesús a escondidas. Porque eso podría dañar su prestigio, su fama. Entonces, él buscó a Jesús de noche para preguntarle que él sabía que él era el Hijo de Dios por las maravillas que hacía. Acompáñeme a la palabra. Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un fariseo, perdón, fariseo, llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te digas, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oye su ruido, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del espíritu. Entonces Jesús le estaba explicando a Nicodemo cómo era el nuevo nacimiento y le decía, lo que es humano, lo que es nacido de humano es netamente humano, netamente carne, pero lo que es nacido del espíritu es espiritual. Entonces, si nosotros nacemos hoy de nuevo, pero por el Espíritu Santo, significa que ahora somos espirituales. ¿Qué significa eso? Que nosotros ya no vivimos igual que antes. Significa un despojarnos de lo humano. Quiero compartirle otra cita para que aclaremos esto. Y finalmente en esta misma cita nos está diciendo que el viento sopla de un lugar a otro. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que así mismo es la transformación en nosotros. No sabemos en qué momento ocurre. Puede ser en un abrir y cerrar de ojo. Usted hizo una oración que fue un instante y en ese momento vino el espíritu a su vida y lo cambió. Y usted empieza a pensar diferente. Usted que era bravucón, ahora es alegre. Usted que no perdonaba, ahora sí perdona. Usted que no abrazaba, ahora sí abraza. Pero usted no sabe en qué momento ocurrió esa transformación. Porque el Señor nos está diciendo así como el viento sopla de un lado para otro y aunque oímos su ruido, ahora en esta época de tempestad, ¿verdad? ¿Ha escuchado el ruido del viento? Y dice que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así dice que son los nacidos del Espíritu. No se sabe en qué momento ocurre la transformación. Pero de qué ocurre, ocurre. Porque el viento lo vemos y lo sentimos, ¿verdad? Entonces el Señor te dice que sí lo vas a ver. Ese nuevo nacimiento, sí lo vas a ver. Acompáñenme a otra cita y entenderemos un poco más lo del nuevo nacimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Pues ustedes han vuelto a nacer y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. ¿De dónde nacimos? De la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿cómo así de la palabra de Dios? Nacimos de la palabra de Dios porque en la Biblia quedó establecido que aquel que recibe a Jesús, que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ahora ese puede ser llamado hijo de Dios. Ahora tiene un nuevo padre, ahora tiene un nuevo linaje. Entonces la palabra nos está diciendo que ya no nacimos de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios. Esto en nuestra vida viene a ser práctico cuando yo dejo de vivir de manera humana, es decir, como venía viviendo con las tradiciones, con las costumbres de mis padres, de mi familia, y empiezo a vivir conforme a la palabra. Voy a repetir la cita. Ustedes han vuelto a nacer y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Nuestro nuevo nacimiento, nuestro nuevo estilo de vida se ajusta ahora a lo que dice la palabra de Dios. Ay, yo veo que, ¿por qué tú vas a la iglesia? No, porque la palabra lo dice. Bueno, y ahora tú, ¿por qué lees la Biblia? No, porque la palabra lo dice. Y a los que les da más duro. Bueno, ¿y tú por qué das el diezmo? No, porque la palabra lo dice. ¿Sí? Estamos ajustando un nuevo estilo de vida a lo que dice la palabra de Dios. Ya no estamos viviendo conforme a lo que nuestros padres nos enseñaron, sino a lo que la palabra de Dios dice. Eso es un nuevo nacimiento. Entonces vaya identificando usted cómo está en ese nuevo nacimiento. ¿Está aplicando cosas de la palabra de Dios? ¿De qué hábitos, tradiciones, cultura, tenemos que despojarnos de nuestros padres? ¿Cuántos crecieron con la tradición de que el 31 de diciembre se amanecía para poder celebrar? ¿Cuántos? Yo también. Ay, ¿cómo que te vas a acostar temprano un 31 de diciembre? Los demás no son de aquí porque ni levantaron la mano. Tú te vas a acostar temprano un 31 de diciembre. Eso es una tradición, ¿cierto? Eso es cultural. Pero Dios no te va a traer más bendición ni te va a dejar de dar bendición porque tú te acuestes temprano o porque ese día empieces a orar o vengas a la iglesia. Pero nosotros tenemos que despojarnos de esas tradiciones de nuestros padres que nos enseñaron ciertas cosas. Por ejemplo, también culturalmente nos enseñaron que a los bebés hay que bautizarlos. ¿Cierto? El bebé hay que bautizarlo. ¿Y por qué? Alguno me dice ¿por qué? ¿Cuáles eran los cuentos que echaban? Que si el muchachito le pasaba algo y no estaba bautizado ¿qué le pasaba? Quedaban en limbo. ¿A quién más le enseñaron que los duendes lo chupaban? Se lo llevaban las brujas. En la Biblia no vemos ningún bebé bautizado. ¿Sí? Vemos en la época de Jesús los bautizos y los bautizos eran de personas que podían decidir. Grandes. Entonces nosotros tenemos que empezar a aplicar en nuestra vida las enseñanzas de la palabra de Dios para que tengamos el nuevo nacimiento. El Señor quiere darnos todo nuevo pero nosotros tenemos que despojarnos de ese estilo de vida humano y empezar a vivir el estilo de vida de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos recibir lo espiritual. Para que podamos recibir lo sobrenatural. Nosotros queremos milagros y queremos ver en nuestra vida lo sobrenatural de Dios pero no queremos hacer lo que la palabra nos dice. ¿Cierto? El Señor dice que el que me busca me hallará y yo me dejaré encontrar. Entonces Él te está pidiendo que tú lo busques en oración. Ay, pero a mí ¿por qué Dios no se me revela? ¿Yo por qué no entiendo? Probablemente tienes que buscarlo más tienes que desarrollar tu fe tienes que leer la palabra y tienes que despojarte del estilo de vida humano. Puedo seguir con muchos ejemplos pero entonces nos quedamos aquí. Unas preguntas para ti respecto al nuevo nacimiento. ¿Qué creencias o tradiciones y costumbres de tus padres debes despojarte? ¿Qué principios bíblicos no estás aplicando para que tengas esta nueva vida? Empresar a aplicar los principios bíblicos. Entonces tú puedes hacer una listica que cosas te identifican a ti como un hijo de Dios. Un hijo de Dios lee la Biblia. Pregúntale al del lado ¿tienes Biblia? Algunos te dicen sí, la que está ahí en la sala de la casa la grande esa, esa pero ahora pregúntale ¿la usas? ¿Cada cuánto lees la Biblia? ¿Listo? Bueno otra cosa nueva que el Señor quiere hacer en nosotros quiere darnos vida nueva estilo de vida nueva acompáñame a Gálatas capítulo 2 verso 20 y ya no soy yo quien vive sino que es Cristo quien en mí quien vive en mí y la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí voy a leerlo otra vez y ya no vivo y ya no soy yo quien vive sino que es Cristo quien vive en mí y la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí qué significa esta palabra que ahora nosotros tenemos un dueño que pagó por nosotros la Biblia nos dice que nosotros éramos esclavos del pecado en tiempos de la Biblia existía la esclavitud entonces para que una persona fuera redimida para que fuera comprado de su amo tenía que pagar un precio por él Jesús pagó el precio que nos tocaba pagar a nosotros por nuestros pecados éramos esclavos del pecado y Jesús pagó el precio cuál fue el precio su sangre significa que ahora somos esclavos de quién de Jesús él es nuestro amo pero recuerdan lo lindo que él dice es que ahora ahora nos llama amigos sí él no nos trata como esclavos pero él nos compró ahora somos de su propiedad esa es la razón por la que un cristiano una persona que tiene una nueva vida espiritual ahora tiene un dueño y ya no se manda solo dígale al de al lado no te manda solo es por eso que usted ya no puede decir voy a hacer tal cosa voy a comprar tal cosa mañana me voy para tal parte ¿cierto que no? la palabra nos dice si Dios quiere entonces si él es nuestro amo nosotros deberíamos preguntarle ¿qué quieres que haga? ¿cómo quieres que lo haga? ¿cuántos de nosotros estamos así de sujetos al Señor y tú dices yo no doy un paso sin que Dios no me lo confirme no me diga que esa es su voluntad deberíamos temblar de hacer cosas que sean solo nuestra voluntad porque ya no mandamos nosotros ¿cierto que no controlamos nada? nada yo a veces digo mañana voy a hacer tal cosa planeo voy a hacer mercado voy a hacer no sé y amanezco enferma no controlamos nada si él quiere él es el que manda entonces en esa nueva vida que el Señor quiere darnos él quiere vivir en nosotros como Señor y él exhortaba a los discípulos y les decía me llaman Señor Señor y no hacen lo que yo les digo a mí me gusta poner este ejemplo porque es muy práctico ¿a cuántas mujeres les pasa? alguien llega a la casa cobrando una cuenta o haciendo un reclamo y usted dice espere, espere yo le llamo al Señor de la casa ¿a cuántos les pasa? ¿a cuántos hay un señor en la casa? o una señora no importa yo espere le llamo al Señor de la casa ¿sí? ¿cuál es el Señor de su vida? Jesús ¿cierto? porque usted lo recibió en su corazón como el Señor entonces si él es el Señor él es el que manda él es el que sale al frente y yo tengo que someterme para tener esa nueva vida le aseguro que hay muchos beneficios de someternos a ese Señor la palabra de Dios dice que él tiene planes de bien para nosotros dice que la palabra de Dios dice que él puede hacer más y mejor de lo que hemos pedido o imaginado que su voluntad es buena agradable y perfecta que a los que amamos los que les amamos todo nos ayuda a bien y usted podrá ser el mejor negociante y podrá hacer muchos negocios pero el mejor negocio de su vida es rendir su voluntad a ese amo a ese Señor entonces diga conmigo ya no hago lo que se me da la gana ¿lo creyó? diga conmigo ya no hago lo que se me da la gana porque ahora tenemos un Señor en una nueva vida y estamos en deuda con él o no usted está en deuda con él está en deuda con él y a cada instante que yo puedo pensar que lo puedo hacer sola se lo puedo hacer sin él yo recuerdo que él me compró y que pagó un alto precio por ti y por mí valemos la sangre de Cristo esa es la segunda cosa que él quiere hacer nueva la tercera nos da un nuevo nombre Isaías 56 verso 5 yo les daré algo mejor que hijos e hijas les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo dentro de mis muros les daré un nombre eterno que nunca será borrado y usted dirá ¿y cuál es mi nuevo nombre? ¿cómo me llamaré en el cielo? ¿cuántos quieren cambiarse el nombre? porque en la tierra no les gusta le pusieron eustaquio entonces usted quiere tener un nuevo nombre ¿a cuántos no les gusta el nombre? los que tienen de segundo nombre del socorro tengo una amiga que me dice no, no, no no me diga no me diga mi segundo nombre pero resulta que el Señor nos está hablando de un nombre eterno de un nombre que ahora va a estar escrito en el libro de la vida eterna y que cuando tú te presentes delante del Señor van a buscar en el libro repito Pérez que ahora se llama cristiano el Señor nos da un nuevo nombre tú le quieres poner un apellido no sé ahora eres Juan cristiano la palabra de Dios dice que empezaron a llamar a los apóstoles cristianos que significa seguidor de Cristo entonces usted y yo no nos podemos avergonzar porque nos llamen cristianos es más la Biblia dice que no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para salvación entonces si te dicen evangélico aleluya ay mira ahí va el evangélico ese aleluya porque creemos en el evangelio de Cristo esa es la razón por la que decimos evangélicos porque creemos en el evangelio de Cristo no por ninguna otra razón ay tú eres evangélico tú vas a la iglesia esa donde la gente tal cosa sí 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 yo voy allá ¿por qué? porque yo ahora sigo el evangelio de Cristo ahora me llamo cristiano y como cristiano seguidor de Cristo dice la palabra que Jesús es el camino la verdad y la vida no hay no hay otro camino para que tu nombre sea escrito en ese libro no hay otro tú le puedes decir a alguien que ha hecho muchas cosas a nivel religioso no sé pagarle una manda a un santo ir a una procesión por 50 años todos los años de rodilla mira puedes hacer muchas cosas pero la única manera que tu nombre aparezca escrito en el libro de la vida eterna es decir que cuando mueras pases a una eternidad con Dios es a través de Jesús recibiendo a Jesús sólo Él te da el nuevo nombre de salvación sólo Jesús te lo da nadie más y usted dirá y nunca será borrado la palabra de Dios dice que no será borrado mientras tú no lo niegues a Él porque Jesús la palabra de Dios dice Jesús está diciendo en Juan capítulo 3 y el que me confiesa a mí me confiesa al Padre y el Padre lo confesará nunca te va a negar si tú no lo niegas entonces si ya tú lo has recibido tu nombre ya está escrito entonces dígale al lado yo ya estoy escrito ahí tengo entrada allá usted tiene esa seguridad que si usted partiera hoy fuera su último día sobre la tierra usted pasaría la eternidad con Dios ¿cuántos lo están dudando? ay algunos levantaron tenemos que hacer esa oración de fe otra vez y usted esté seguro de que Jesús es su Señor y de que su nombre está escrito allí y de que vamos a pasar una eternidad con el Señor hay una eternidad sin Dios y hay una eternidad con Dios y nosotros estamos escritos en ese nuevo nombre mire esta palabra para que vea lo que pasaba con los cristianos Hechos capítulo 11 verso 25 al 26 después de esto Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía ya era Pablo ¿se acuerdan? allí estuvieron con la iglesia un año entero enseñando a mucha gente fue en Antioquía donde por primera vez se les dijo a los discípulos perdón fue por primera vez que se les dio a los discípulos el nombre de cristianos entonces ahora nosotros somos llamados cristianos y estamos en el libro de la vida eterna cuarto ¿qué es lo nuevo que Dios nos da? una nueva fuerza y me gusta mucho esto porque yo he sabido lo que son las fuerzas sobrenaturales de Dios Isaías 40 31 pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas ¿cómo vuela la águila? alto muy alto dice la canción ¿no? podrán volar como las águilas y podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse si hoy te sientes cansado si hoy eres de los que dices qué duro me tocó a mí qué dura ha sido la vida no sé a cuánto les ha pasado uy a mí todo me ha salido que a mí todo me toca difícil y yo he tenido que trabajar para estudiar y yo he tenido que hacer muchas cosas para salir adelante qué pesado qué duro pero te estás sintiendo cansado recuerda el Señor te ofrece nuevas fuerzas y cuando te sientas agotado y cuando te sientas que es difícil y cuando te sientas que no puedes entonces recuerdes de dónde vienen tus fuerzas no son humanas son sobrenaturales y podemos clamarle al Señor que nos dé nuevas fuerzas yo le digo a las personas cuando me dicen uy no eso es imposible eso es difícil y yo le digo mire si la gente que no tiene a Dios hace cosas que parecen difíciles o no es así y las logran cuánto más nosotros que tenemos al Señor no las vamos a lograr si ahora nosotros no estamos solos así que diga conmigo puedo dar más cuántos pueden dar más qué significa eso que dentro del pueblo cristiano deberían estar los médicos con las mejores clínicas los maestros con las mejores escuelas los estudiantes con las mejores notas cuántos estudiantes hay aquí los estudiantes con las mejores notas deberíamos brillar ¿por qué? porque nosotros tenemos una fuerza superior y la palabra de Dios dice que Daniel cuando fue comparado con los otros fue encontrado ¿cuántas veces superior? 10 veces superior a los demás imagínense el llamado tan grande que tenemos y la responsabilidad tan grande que tenemos de que usted y yo podemos dar más o sea usted y yo podemos sobrepasar el promedio de la gente que está a nuestro alrededor puedo ser el mejor trabajador puedo ser la mejor mamá puedo ser el mejor profesional puedo ser el mejor estudiante ¿por qué? porque nosotros tenemos una fuerza superior ¿qué significa eso? cero quejas no nos vamos a quejar todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él nos da unas nuevas fuerzas y mire cuando usted va leyendo toda la palabra va entendiendo todas las promesas de Dios y los versículos si Dios nos da una nueva fuerza por eso es que la palabra dice que hasta la vejez daremos frutos estaremos verdes dice que estaremos como la hoja verde no estaremos arrugaditos gloria a Dios aunque estemos marchitos un poquito por fuera pero el Señor nos da vigor nos da fuerzas el Señor ha prometido darnos nuevas fuerzas lo quinto que nos da el Señor como nuevo un nuevo camino Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 al 11 no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios no se dejen engañar pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución ni los idólatras ni los que cometen adulterio ni los afeminados ni los homosexuales ni los que roban ni los avaros ni los borrachos ni los maledicentes ni los ladrones y esto eran antes algunos de ustedes pero ahora ya recibieron el baño de la purificación fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios nosotros éramos todo esto antes pero ahora hemos sido lavados dice la palabra que purificados ¿verdad? y el Señor nos ha dado un nuevo caminar un nuevo camino y por eso la palabra de Dios dice el que robaba no robe más el que mentía no mienta más aunque todo esto lo hacíamos antes en el nuevo caminar ya debemos abandonar todo eso y tener un nuevo camino me voy a referir en específico dice la palabra no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios porque la palabra injusticia que viene de que no existe justicia es muy amplia entonces quiero hacer énfasis aquí cuando busqué qué es el significado de la palabra injusticia mire lo que dice el concepto la injusticia es la falta o ausencia de justicia de bien común y de equilibrio y orden me gustó mucho eso es la falta de equilibrio y de orden cuando vemos vidas de cristianos desordenadas estamos viendo injusticias cuando el Señor encuentra en mi vida desequilibrio cuando encuentra en mi vida desorden entonces yo no tengo parte en el reino de Dios le voy a dar 30 segunditos para que usted piense ahí qué área de su vida no está en orden en dónde llegaría el Señor hoy y encontraría desorden cuentas por pagar muchas deudas desorden en la casa muchas ropas sucias la casa sucia mal arreglada desorganizada muchas tareas los chicos que estudian trabajos acumulados atrasados papeles negocios atrasados cosas que se hacen y no se legalizan desequilibrio desorden la injusticia es la falta de orden la falta de equilibrio y este concepto también me gustó hace referencia a la ilegalidad pero también hace referencia a la negligencia o a la mala conducta cuando usted y yo somos negligentes cuando aplazamos cuando postergamos cuando tenemos desorden entonces nosotros estamos viviendo en la injusticia y dice la palabra que lo acabamos de leer que el que vive así no tendrá parte en el reino de Dios ay no pero si es que ya yo no robo no pero es que ya yo no estoy en prostitución no pero es que ya yo no soy adúltero no si pero como está el resto de tu vida está tu vida en orden el Señor nos da un nuevo camino y nosotros tenemos que ajustar nuestra vida a ese nuevo camino si nosotros le pedimos al Espíritu que nos revele que áreas de nuestra vida que cosas de nuestra vida están en desequilibrio están en desorden el Señor no las va a mostrar y nos va a decir mira no le has pagado la liquidación a la empleada el año pasado mira por allá en la esquina de allá quedaste debiendo una platica mira que tienes los impuestos atrasados de la casa mira que hace días no lavas la ropa tienes mucha ropa acumulada mira que tienes trabajos postergados que no has presentado tareas el Espíritu nos va a revelar que áreas de nuestra vida no están en orden el Señor nos da un nuevo camino y quiero invitarlo a que podamos orar por estas cinco estas cinco áreas en las que el Señor quiere traer cambio a nuestra vida y usted le pida a Dios qué cosas tiene que despojarse para empezar a tomar la vida espiritual que el Señor quiere recuerde ya no vamos a vivir conforme a lo humano tenemos que ajustar nuestra palabra nuestra vida a la palabra de Dios si algo se dice en la iglesia si usted viene a la iglesia y recibe la palabra empiece a aplicarlo de una vez no lo postergue en la iglesia dijeron esto yo voy a hacerlo el Señor me enseñó esto yo voy a hacerlo Dios me reveló esto en la palabra voy a hacerlo porque el Señor dice que más que sacrificios Él quiere obediencia yo lo voy a invitar a orar si se pone en pie conmigo y vamos a pedirle al Señor hoy que traiga a nuestro corazón ese deseo por ajustar todas las áreas de nuestra vida a la palabra de Dios vamos a identificar de qué cosas en nuestra familia tenemos que despojarnos de costumbres de hábitos cosas que no le agradan a Dios y vamos a pedirle al Señor entonces que sea Él el que ponga el convencimiento en nuestro corazón lo invito a cerrar sus ojos por un momento y ponga su mano en su corazón por la fe y le vamos a aclamar al Señor porque haga un cambio de adentro hacia afuera te amamos Señor y creemos que estás en este lugar y que has hablado a mi vida Señor te pido perdón por ser negligente y te pido perdón por tantas cosas que tú me has enseñado y que yo no he querido poner en práctica te pido perdón porque ahora te pertenezco y quiero seguir mandando yo en mi propia vida te pido perdón Señor porque he querido hacer mi voluntad te pido perdón porque si llegaras el día de hoy a revisar muchas áreas encontrarías desorden cosas sin arreglar injusticia en mi vida te pido perdón Señor por no ajustarme a ese nuevo camino que tú quieres para mí y yo estoy aquí hoy Señor porque realmente quiero un cambio en mi corazón porque quiero vivir con esas nuevas fuerzas que tú me das porque quiero alcanzar niveles superiores porque yo quiero ser encontrado diez veces mejor diez veces mejor que mis compañeros de trabajo diez veces mejor que mis compañeros de negocios que mis compañeros de estudio quiero ser encontrado mejor pero para que tú brilles Dios para que cuando la gente me diga y por qué ahora eres más sabio y por qué ahora te va mejor yo tenga la oportunidad de hablar de ti Señor de enseñarles la nueva vida el nuevo camino que tú me has dado dame un nuevo nacimiento Señor yo te pido en esta noche Señor que transformes mi corazón Espíritu de Dios ven a mi vida y trae convencimiento Señor clamo a esta hora porque rompas en mí todo patrón viejo todo patrón Dios en mi mente que me dice que debo seguir así todo lo terco lo rebelde que hay dentro de mí se va ahora en el nombre de Jesús de Nazaret y yo desato lo nuevo de Dios una mente nueva pensamientos renovados voluntad renovada sometida al Señor lo que tú digas Señor si tú me mandas al este iré al este si me mandas al oeste iré al oeste donde tú me mandes Señor yo iré quiero someter mi vida a ti y hacer tu voluntad tú eres mi amo tú eres mi Señor y tú mandas Dios tú gobiernas hoy creo que tú tienes planes de bien para mí Señor y yo hoy me sujeto a esos planes dirígeme tú enséñame tú capacítame tú Señor aquí estoy vivo ahora como tu siervo como tu sierva como tu esclavo tu esclava y tú eres mi amo y yo vivo para agradarte Señor te amamos Jesús te amamos y lo invito a cantar conmigo que usted decide que usted elige a Dios en todas las áreas de su vida mientras meditamos allí tú eres mi amor Señor llora llora